En este video les voy a hablar sobre fenómenos de movimiento que describen algunas plantas. Recordemos que las plantas están adheridas a un sustrato, por lo tanto no pueden presentarse en ellas movimientos de traslación como en otros organismos libres, como por ejemplo en los animales. Pero sin embargo, son capaces de efectuar movimientos múltiples que pueden ser fácilmente visibles en unas pocas o muchas de sus partes. Tales movimientos pueden ser curvaturas, es decir, partes de las plantas que se curvan, o bien pueden ser torsiones, como ocurre por ejemplo en algunos arcillos, en algunos tallos. O también pueden ser movimientos de plegado, como ocurre en algunas hojas. Entonces, estos movimientos son los que describen, en general, las plantas. Todo esto está asociado a que las plantas tienen una característica fundamental, es la excitabilidad, que es una característica que todos los selectivos tienen y que le permite reaccionar en consecuencia a un estímulo. Entonces, les voy a contar ahora los tipos de movimiento. En primera instancia, o el primer grupo, es el grupo de los movimientos hidroscópicos. ¿Qué características tienen? Que los movimientos hidroscópicos ocurren en células o en tejidos que están muertos. Por lo tanto, el citoplasma de la célula no va a ser la parte activa, sino que la parte activa o la estructura activa de estos movimientos va a ser justamente la pared celular. En relación a los movimientos hidroscópicos, habíamos dicho que cuando absorben agua, o cuando absorben humedad, estas tareas celulares, que están a ser las muertas, empiezan como a hincharse los tejidos y las fibras, y esto hace que en zonas débiles haya un desgarro y se rompa, por ejemplo. Y esto aquí alude justamente a los procesos fundamentales que se relacionan con los movimientos hidroscópicos, es que, por ejemplo, gracias a estos movimientos ocurre la deicencia de los frutos, es decir, la apertura de los frutos, o también el movimiento de los peristomas, de las urnas, de los musgos, que son las estructuras en las cuales en su interior se alojan las esporas, entonces esto permite que estas estructuras llamadas peristomas se abran, que son como unos dientitos, y liberan las esporas al exterior, etc. Entonces, gracias a estos movimientos hidroscópicos, se producen, por ejemplo, estos dos tipos de fenómenos. Bien, después tenemos los llamados movimientos autónomos, que desde acá en adelante, desde los movimientos autónomos, todos los movimientos que les voy a contar posteriormente, ocurren todos en células vivas. Los únicos que ocurren con células o tejidos muertos son los movimientos hidroscópicos. ¿En qué consisten los movimientos autónomos? Simplemente están provocados por variaciones de turgencia. Es decir, la vacuola, con mayor o menor cantidad de agua en su interior, ejerce presión sobre las paredes celulares de las células espetales y lo hace que haya mayor o menor turgencia. Y de esta manera se produzcan los movimientos. ¿Qué tipos de movimientos? Por ejemplo, incurvaciones de pedúnculos florales, gracias a los movimientos autónomos y estos movimientos de turgencia, los pedúnculos florales, por ejemplo, de la violeta de los Alpes, se incurvan antes de la floración, por ejemplo. También los movimientos de circunmutación de zarcillos y tallos de ciertos verticales. Es decir, cuando se enrojan sobre un eje, los zarcillos y los tallos se denominan movimientos de circunmutación. Este es el eje, que está en otro color, es un eje cualquiera. Hay tallitos o zarcillos que describen un movimiento que se van enroscando tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, eso depende. Pero eso está provocado por, justamente, los movimientos autónomos. Bien, y después tenemos otro grupo de movimientos, que son movimientos determinados por estímulos. Movimientos determinados por estímulos. Puede ser por estímulos internos o por estímulos externos. Los estímulos son características del ambiente que hacen que esa planta reaccione en consecuencia. Hay dos grandes tipos de movimientos determinados por estímulos. Unos, llamados tropismos, que por ahí son los más conocidos, y otro grupo, que son nastias. ¿Qué diferencia hay entre tropismos y nastias? Porque en muchos casos se toman como sinónimos. En los tropismos, la dirección de la curvatura está determinada por la dirección del estímulo. Es decir que, la planta va a curvar sus partes, o se va a curvar en dirección al estímulo. ¿Qué pasa en las nastias? La dirección del movimiento no está determinada por la dirección del estímulo, sino que está determinada por los caracteres anatómicos del órgano. Entonces me interesaría contarles algunos ejemplos. Según la naturaleza del estímulo, vamos a tener distintos tropismos. Por ejemplo, tenemos el conocido geotropismo, donde es el fenómeno por el cual las plantas orientan el desarrollo de sus órganos axiales, es decir, tallos o raíces, en dirección al sentido de la gravedad. Entonces, en tal caso vamos a ver que las raíces van a tener un geotropismo, que va a ser positivo, porque crece en dirección a la fuerza de gravedad. En cambio, los tallos tienen un geotropismo que es negativo, porque crecen en el sentido contrario. Bien, después tenemos, por ejemplo, el fototropismo, donde las plantas orientan su crecimiento o curvan sus partes en dirección a la luz. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo los tallos y las raíces, vamos a ver que los tallos tienen un fototropismo que es positivo, porque como toda parte aérea va a curvarse o va a crecer en dirección a la luz. Y las raíces tienen un fototropismo que es negativo, porque obviamente al estar en el suelo, digamos que crecen en tapadas en el suelo, huyen de la luz. Entonces se da la dirección contrario. Después tenemos el termotropismo, donde interviene la temperatura. Después tenemos, por ejemplo, el hidrotropismo, donde interviene el agua. Hidrotropismo. Hay partes que van a crecer en dirección a un mayor agua, y otros no. Por ejemplo, el agua, que tiene función nutricionalmente en los vegetales, actúa como estíbulo trópico, porque en algunas plantas desarrollan sus raíces más abundantes en zonas humedecidas del suelo que en zonas donde no hay tanta húmedad. Bien, esto respecto al tropilio, para que vean que hay distintos tipos de tropilio. Y respecto a las nastias, recuerden que las curvaturas que realiza la planta no están determinadas por la dirección del estíbulo, sino que están determinadas por características anatómicas, pueden ser de distintas naturalezas también. Por ejemplo, tenemos los conocidos movimientos nictinácticos, que son aquellos que dependen de condiciones climáticas. Es decir, dependen de la temperatura, de la humedad, de la luminosidad. Por ejemplo, muchas flores, se observa que los rayos solares actúan en el proceso de apertura y cierre de las mismas. Por ejemplo, la mayor parte de las flores se abren al amanecer y se cierran al atardecer. Entonces, la luz influye en ellas, provocando una curvatura de las piezas florales en el sentido de la apertura. Pero en otros casos ocurre el proceso inverso. Se abren al atardecer y se cierran al amanecer. Y esto es justamente el proceso inverso. Bien, después tenemos los conocidos movimientos sismonásticos, que los movimientos sismonásticos son curvaturas producidas por un choque o por un golpe. Choque o por un golpe. ¿Qué características tiene esto? Por ejemplo, es típico el movimiento de las hojas de las mimosas, de las plantas llamadas mimosas, bajo la influencia de un estímulo mecánico. Por ejemplo, una sacudida de toda la planta o de la hoja. Pasa rápidamente de la posición de vigilia a la posición de sueño. Es decir, pasan de estar abiertas a no estar cerradas. Si uno toca con el dedo, por ejemplo, una hojita se cierra, se pliega. Entonces tenemos un movimiento de plegado. Entonces, bueno, en este video lo que les quise mostrar es que las plantas, a pesar de fratijas en el sustrato, describen movimientos. Ya sea en elementos muertos, como por ejemplo los movimientos idioscópicos, o bien en células vivas, como los movimientos autónomos, los tropismos, las nazias, etc.